Hola amigos de Rancho La Menaza, ¿cómo están? ¿Vieron? Ya estamos de noche, vinimos a la gallera, tengo dos gallinas culecas, la pinta y una gira en la parte de abajo Esa ahorita la vamos a revisar, la gira no, la que voy a revisar es la pinta Porque ya lleva más de dos semanas que yo la he echado y para los que no saben, los animalitos, estos los kikirikis sacan a los 21 días Que son aproximadamente tres semanas y yo ya he visto que no saca esta gallinita Voy a utilizar otro teléfono para poner luz y así podremos checar la famosa ovoscopía Pero, nada más, ahí está ya, ya la vamos a prender, vamos a checarle los huevitos Voy a poner aquí la luz en el nido, en la parte de arriba Voy a sacarle los huevitos, quiero ver cuántos tienen y cuántos no, sino para quitarlos, ¿verdad? Miren, por ejemplo ese, ese sí tiene, ese sí tiene, a ver, hace para allá, mi hijo No, no, no te enojes, no te enojes, a ver, acá hay otros dos, hay uno que lo siento muy, muy, muy vacío Este sí tiene también y ya van a nacer, este de acá, este sí no tiene, miren Ahí se ve que este no tiene, este sí va a la basura También los quito pues para que no les estorben, a ver Quítate, este anda muy bravo Voy a poner un poquito acá Para ver los que sí tienen y los que no tienen Este de aquí sí tiene Este de acá Este también sí tiene, miren, está bien oscuro Llevamos tres, qué bueno, qué bueno, ojalá salgan todos Este pues no va a cometer el error que cometí con varios Este sí no tiene Entonces dos no tienen Pero tres sí tienen Les decía del error que cometí Fue de haberle dejado los pollos a la gallina Entonces la gallinita se levantaban, se han levantado, se levantaban Ahí están Entonces ya, ya no alcanzaba a Se levantaban pues, ya no alcanzaba a sacar los otros Se quedaban a medias Se quedaban eclosionando, ¿cómo se dice? No me acuerdo conmigo, Ramón, ¿qué se llamaban? En caso que pues se queden ya sin Sin poder nacer los animales Ahorita me, déjame apagó eso Listo Voy a hacer ralequín Y tengo una gallina que se me enculecó Yo tenía dos gallinas blancas Tengo todavía Pero las patitas azules Véanla donde está echada No se quiere levantar Vamos a ver Parece que sí está culeca Y tiene un huevito, pero no tiene nada Lo que le vamos a hacer a esa gallina Es ponerle huevos De esta otra que tengo acá Que es una cara negra Con lo que se quiere echar Y no se quiere echar Según ella sí está culeca Pero tiene bastantes huevitos Sí tiene bastantes Vamos a quitarle unos tripas Vamos a quitarle unos tripas Para que no tenga tantos Esa gallinita, la carita negra Tiene rato pues como haciéndole el engabanado Que se quede y no se queda Vamos a utilizar estas patitas azules Ya le íbamos a mandar para Dallas Y siempre no Se va a tardar un ratito La vamos a dejar con los huevitos A ver si saca pollitos Poburos, carita negra El machito ese es carita negra Y la hembra también es carita negra Pero esto sí está La gallina es la que está muy bonita ¿Quieren verla? Déjenme le prendo la luz Para que la vean Tiene así cara muy Muy así como de macumbería Dicen macumbería Se quedó con cuatro huevitos Y la otra gallina también se quedó ¿Con cuatro o con tres? Déjenme fijo Si fueron cuatro o tres No me acuerdo ¿Cuántos te eché mija? ¿No te acuerdas? Te eché tres ¿Cuántos tres tienes? Estás muy chiquilla Tres clase A Princesa Con esos tienes Ojalá se te den Y si no Pues no pasa nada Sí, tiene tres nomás Déjenme les enseño la gallina Que era lo que les estaba contando Que quería enseñarles Ahorita ya no estoy sacando pollos En la incubadora Ya de hecho Me voy a traerlos para acá Vean nomás Cómo tiene la cara Totalmente oscura Mira Toda la oscurota Que tiene la cara la gallina Les decía Ya no estoy sacando Pueyos en incubadora Ya nada más de las gallinas Que se culecan Digo Ya abajo tengo una gira A mí También está culeca Pero tiene Esa tiene ¿Qué les diré? Tres, cuatro días Entonces voy a esperar Un poco más A que los huevos Se eclosionen ¿No? Que a los huevos Se les forme el embrión Para ya poder Quitarlos Que ya no van a Vamos a funcionar Para que la gallina No esté cubriendo tanto Y no esté tapando tanto Quiero aprovechar Para decirles Es que estoy utilizando Para el gurú Pero tengo un poquito Más controlado Un producto que me vendió Jaime Navarro Pero también mis amigos De Aguascalientes De casetas se llama Me regaló un producto Que se lo pones en la comida Y se lo das No lo he utilizado Porque pues ya hice La inversión Con el de Jaime Pero voy a utilizarlo En los de mi papá En los gallos grandes Que tiene mi papá Se los voy a dar Voy a hacer un video Para ver sus resultados Es en el alimento Y al parecer Limpia Internos Y externos Les había hecho un video Donde decía Que los consejos Que yo les daba Para cuando empezaba En un criadero Si no lo han visto Vean el video Entonces pues Ahí les dije Que es muy importante Tener los animales Limpios Por dentro Y por fuera Ya por hoy En la noche Es todo lo que iba a hacer En sacar los huevitos Póngselos acá Y también Secarlos de la gallina pinta Que ya no tardan en hacer Eran los que me hacían falta Ya al día de mañana Primeramente Dios Voy a traerme Otro puño de pollos Que tengo Lo voy a poner En una de estas jaulas Creo que voy a mover A ese gallito Ese gallito Ya lo vendí Se va a ir para Aguascalientes Esto se lo compré A Zavala A Zavala Si se me hacía el señor Y lo vendí Se va para Aguascalientes Se va con unas gallinas Bien perronas Se va con una gallina De calidad de exposición Y se va también Con otra gallina Que tengo Es otra gallina Trigo Se van esos dos Les digo Se van para Aguascalientes Mañana los traigo Para que los conozcan Y bueno Hasta el día de mañana Nos vemos Estos son los pollos Que me iba a llevar Miren Pero Hay un detalle Mi papá me dijo Que por Que ha llovido mucho Y por la humedad Andan un poco enfermos Y no me los quiero llevar Porque ya tengo Pues Algunos que tienen viruela Y no Siento que si me los llevo Los podría fregar Porque sus defensas Están un poco bajas Por las lluvias Están un poco ya Tristezones Voy a esperar Un ratito A que se mejoren Que su salud Esté más chida Como lo ven Y vamos a ir Ahorita mejor A la gallera A modificar Unas cosas Antes de irnos A Durango Bien amigos Ya pudieron observar Que los pollitos Que tenemos acá Con mi jefa Todavía no estaban Listos para traernoslos Acá a Rancho La Menaza No me los traje Como los había dicho Ahí pues Por los zancudos Por la viruela Voy a esperarme Un tiempecito más Yo ya quería Traérmelos para acá Ya tengo parada Toda la producción Este Voy a desocupar Muchos lugares Voy a Entregar unos animales En Allá en este Ay se me va nombre En Aguascalientes Voy a entregar Este semental Voy a entregar Esta otra gallina Que está acá Y voy a entregar También una limonada No sé si voy a entregar Esta limonada O voy a entregar Otra de acá No me acuerdo Iba a entregar Otra limonada Pero déjenme les cuento También este detalle No todas son buenas En Rancho La Menaza También hay algunas malas Como ven Ahorita todos los perros Los tengo de aquel lado De la cerca En estos últimos Tres días Que estuve aquí Lo que fue La canela Y el Hércules Que son Dos perritos Que tengo Mira ahí volteó El Hércules Hércules Ahí ya volteó El Hércules Y hasta la La canela La canela otra vez Entró en celo Y pues como que Está un poco nerviosa Primero se zumbó Una gallina Ceniza Que tenía La La sacrificó Y la dejó ahí Escondida Después Al siguiente día Llegué Y eché de comer Y siempre Parecía que nombraba lista ¿No? A fulano Sutano Perengano Y salían todos Y comían Y me hizo falta Un pollo Que andaba suelto Con una gallina aquí Dije ¿Qué pasó? Lo busqué Lo busqué Lo encontré El cadáver Algo pasó No No le hice De todos Dije Sabe Al ratito Sale Y hoy En la mañana Me encontré Plumas Allí Y plumas En aquel lado Y cuando Empecé a buscar No encontré A la gallinita A la mamá Una que andaba aquí Suelta De repente De repente La sacaba En videos Y me dio Tanta tristeza Saber que se la habían Botaneado Estos rufianes Me dio mucho coraje Me dio sentimiento Me dieron ganas De correrlos De la casa Pero hay que acordarse Siempre que Tienen ellos Un instinto Y ese instinto Pues Como los seres humanos A veces no los dominamos Los instintos Y podemos cometer Montón de tonterías Entonces Me tranquilicé Y la neta Si dije Pues ni modo señores Esto es parte del show Y Pues les digo Me dio tristeza Y al final de cuentas Dije Va Ahí la dejo No pasa nada Y Dejé los animalitos ahí Pero ya tengo Más precaución Y ahorita están Totalmente castigados No se van a meter Para acá Se quieren venir Porque era Era parte de la dinámica Que ellos Entraba yo Y entraban aquí Y estaban conviviendo Con los animales Pero quiero también Que sepan Que hay un rechazo Mío hacia ellos Yo no quiero que pasen Porque si no Me van a matar Mis animales Por las Yule Ya encerré A mis otros animales Que traía sueltos A ese Este El transilvano ese Porque aunque sea Exótico Yo tengo muchos planes Para él También Este Encerré una gallina Retinta Que tenía Y también Una ceniza Que está ahí arriba Con el gallo También ya las traje Para acá Dije De una vez Vámonos Y los encerré Ya nomás me quedó Este fuera Que es el Ese es el Dandy Pobrecito animalito Como saben Tiene un problemita Pero sigue vivo Entonces Tiene derecho A vivir Se acuerdan Que bueno Vino en la noche Les tomé Que los pollos Que así sacaban pollitos Yo pensé Yo pensé Que este iba a sacar Primero Y miren Quien sacó Primero Sacó esta gira Según San Lucas Yo la estaba dejando Para que Para que Para el día de hoy Este Checar a ver Si como estaban Los huevitos Y ya sacó Un pollito Hace ratito Vi Y se salió Un pollito Aquí Déjenme Déjenme Lo levanto Poquitito La harina Para que No se moleste Y vean El pollito Ahí está Miren Ya salió Salió Ese girito Así nacen Los giros Rayaditos Un poquito Más Güeritos Ahí está El chavalón Está bien bonito Está bien bonito El pollito Fíjense Que me quería deshacer De estos lotes De giros Plata Porque tengo Tres años Y nunca He podido sacar Un macho bonito Siempre Lo más Que me salen Bonitos Son hembras Este No sé por qué No le he podido Dar al clavo Es lo que a veces Muchas Les comento En los videos Les digo No es que Me estoy deshaciendo De muchos tríos Porque no sé Trabajarlos Y no me da pena Decir no sé Porque no es fácil Este es el patrón Que debería de tener Los giros Como esta gallinita Miren Esta gallinita Si tiene un patrón Bonito Así es como Tienen que ser Las giras Como esta Así de chulas Nada más me ha salido Una Y yo pienso Que he sacado En tres años Un buen puño Treinta Cuarenta animales Y apenas Y apenas me salió Una bonita Apenas No está fácil Hay muchos que Piensan que A la primera sale Yo no sé la verdad Cómo le hagan O qué es lo que hagan A mí no me salen A mí no me salen Me costó mucho trabajo Y por eso digo Ok La saco No la saco Y los animales Que traje Les traje de buen criadero O sea Les traje de buen criadero Tanto el macho Como las hembras El macho viene Como me lo regaló El señor Pato Martín Que le mando un saludo Y las hembras Las compré Con Javier Ochoa De allá de Chavinda Michoacán Que ya pertenece A nuestra delegación Bienvenido Javier Y pues no No he podido No he podido Pero En eso estamos En la búsqueda En la búsqueda Yo les quería mostrar Esto amigos Cómo está Rancho La Menaza Qué es lo que está pasando Vamos a A ir a la expo De Durango Vamos a ver Qué encontramos allá También ya salimos A ver El día de mañana Ojalá Todo salga bien Y tenemos visita A unos craderos A un cradero La neta Increíble Pero también Tenemos planeado Ir al tianguis De Tepatitlán Es un tianguis Que lo he escuchado Mucho Igual como He escuchado El del Baratillo Se han cocinado Muchas historias Ahí Y quiero conocerlo Ojalá se haga Y podamos ver Estos videos Pársela bien De lo mejor Soy su amigo Jaime Rancho La Menaza Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao